¿Cómo se siente mi mono? Yo, bien. Muy contento. Sí. Cuando estábamos entregando la casa de tu vecino, ¿qué fue lo que me dijiste? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Me dijiste que te soñabas también en una casa como esa. ¿Sí te acuerdas? Sí. Me conmoviste mucho cuando te veía en la ventana entregando la casa de los vecinos. Y cuando me arrimé, te dije, ¿en qué piensas? Mira la cama. Y me dijiste que a mí también me gustaría tener una casa. ¿Sí lo recuerdas? Sí. ¿Y qué querías que tuvieras a casa? Todo lo igual que tenía aquello. Tú querías que tuviera sillas, camas, televisor. ¿Nevera no? Sí. Ah, ok. Bueno, te vamos a ver qué tenemos nevera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hoy la Fundación con pasión me da el placer de entregarle la casa, que yo muy pronto también voy a tener la satisfacción de tener mi propia casa. Entonces para mí es una alegría impresionante de poder darle esta casa a usted y a toda su familia. A Carl se le entrego el nombre de Dios, principalmente a él. ¡Gracias! El día que llegamos a tu vida, ¿pensaste que esto sí podía pasar? O sea, yo no... O sea, como me dijeron, no, entre seis meses venimos. Pues yo me hacía la ilusión que sí venía. Uno me decía, no, eso no viene. Otros me decían, sí vienen. Ay, yo decía, sí vienen. Yo tenía la esperanza que se pudieran venir. Hernando, tenés tus ojos llenos de lágrimas. Contento, gracias a Dios. Feliz, emocionante. Como siempre lo ha tenido con toda la actitud del mundo. Gracias a Dios aquí estamos feliz en este nuevo bar que recibimos hoy en adelante. Para toda mi familia, contento y feliz. Esta es la recompensa, señor. Sí, señor. Usted ha sido un hombre bueno. Toda la vida. Usted le dio también una vida maravillosa a pesar de las dificultades a este hijo que usted adoptó y recibió. Que lo ha bendecido tanto. Gracias. Su hijo varón, que le ha dado tanto, tanto amor y que le ha dado tanta alegría a su vida. Gracias. Y aquí estamos feliz con tanto gracia. ¿Cómo va a cambiar la vida de ahora en adelante? ¿Cómo te imaginaste esta primera noche? Yo me la imagino que solo Dios ahora, pero sí va a ser mejor que toda la noche. ¡Bravo! Gracias a Dios por esta casa que lo regalaba. ¿Sientes que te va a cambiar la vida? Sí, mucho. ¿Cómo era tu vida antes? Muy difícil. A veces una vida... Se mojaba uno en las goteras a veces. Y ahora la vida... Gracias a Dios le seguimos dando cada día más en el nombre de Jesucristo y de esta fundación tan poderosa que se encuentra en Medellín. Hay que darle gracia porque lo que está haciendo es muy maravilloso en toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!